Dentro de pocos minutos Eres algo genial Te quiero a ti mujer Por casualidad Eres la eterna sorpresa Y yo soy la presa Tu albumera No importa si tienes un mal Pero hasta en mi siempre estas Tu amor es como un tesoro Oro y lo quiero para mi Solo una noche a tu lado Es como un laberinto Es la imaginación Inventando un guion de amores prohibidos Hay un bolero en tu cuerpo Que siempre me fascina Es un sabor a placer Ese color en tu piel Te quiero a ti mujer Por casualidad Eres la eterna sorpresa Y yo soy la presa Tu albumera No importa si tienes un mal Pero hasta en mi siempre estas Tu amor es como un tesoro Oro y lo quiero para mi Y si me miras así Todo puede pasar Te deseo Yo te quiero así Cada vez más y más Tu amor es como un tesoro Oro es oro Porque te entregas a mi De una forma especial Contigo me crece la vida Tu amor es como un tesoro Oro Oro es oro Como tu no hay dos vida Por eso eres mi tesoro Oro Tu amor es como un tesoro Oro Oro es oro Me hace sentir como un rey Contigo todo es distinto Música Música Tu amor es como un tesoro Oro Oro es oro Eres la luz en noche de tormenta Eres tesoro Oro Oro Tu amor es como un tesoro Oro Oro es oro Es un sabor a placer Eres el color en tu piel Contigo me vuelvo loco La progresiva De Juan Carlos Oliva Música 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 Tu amor es como un tesoro, oro, oro es oro Quiero que sepas siempre que amaré, siempre serás mi tesoro Tu amor es como un tesoro, oro, oro es oro Tu amor es como un tesoro, yo lo quiero todo para mi Tu amor es como un tesoro, yo lo quiero todo para mi